Hola, buenas tardes. Soy Blanca Calien y en este módulo os voy a hablar de la convocatoria y cómo adaptarla a las necesidades locales, además de otros consejos. Como explicábamos en el módulo 2 dedicado al diagnóstico participativo, el diagnóstico participativo puede revertir en diferentes momentos de desarrollo del laboratorio ciudadano. En primer lugar, nos puede ayudar a definir y elaborar la convocatoria a partir de las necesidades, recursos, deseos y capacidades identificados en este diagnóstico. Pero también nos puede ayudar a contextualizar una realidad concreta, un espacio o un tema y ofrecer documentación útil sobre esta realidad del territorio para la elaboración de propuestas de ideas y proyectos. En tercer lugar, el diagnóstico participativo nos ayudará en el proceso de mediación. Desde el lanzamiento de la convocatoria hasta la selección e implementación de proyectos. Ahora vamos a ver con más profundidad cada uno de esos tres puntos. En el caso de la función de la elaboración de la convocatoria, veremos que a partir del diagnóstico este nos ayudará a abordar dos elementos fundamentales de la convocatoria. En primer lugar, los objetivos y en segundo lugar, el marco general de la convocatoria. Los objetivos de la convocatoria son aquello que queremos conseguir con la puesta en marcha del laboratorio ciudadano en general o con las ideas y proyectos que se presenten a esta convocatoria concreta más en particular. Básicamente, a partir del diagnóstico participativo, definiremos los objetivos de la convocatoria que consisten en responder a una serie de preguntas. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué cambios deseemos conseguir ante ciertos problemas y necesidades identificados? ¿Qué propósitos deseamos alcanzar en el tiempo que disponemos de la duración del laboratorio ciudadano? ¿A dónde nos gustaría llegar con los recursos y capacidades que tenemos? ¿Cómo mejorar la vida en común de este territorio? Básicamente, se trata de transformar los problemas o deseos que hayamos identificados en el diagnóstico en una meta final, en el objetivo general de la convocatoria. Y, en segundo lugar, transformar necesidades e intereses específicos identificados en propósitos concretos, en objetivos más específicos. A la hora de elaborar los objetivos de la convocatoria, necesitamos que cumplan una serie de condiciones o requisitos. Que sean coherentes con el diagnóstico realizado, es decir, que sean coherentes con aquella realidad que hemos explorado y que hemos investigado, pero también hacia adelante con los resultados y las metas que nos planteamos conseguir. Que sean motivadores para la acción, es decir, que conecten con los deseos, aspiraciones y capacidades detectadas. Que estén formulados de forma concreta, clara y concisa, es decir, de forma operativa y precisa. Que sean proporcionables a los recursos y tiempos disponibles, a cuánto preveemos que durará el taller o el laboratorio ciudadano. Y, por tanto, que sean realistas y alcanzables para también así evitar frustraciones. Que sean situados, es decir, que los objetivos estén en relación con la realidad y el contexto al que se refieren y sean adecuados a su particularidad. Que sean coherentes y compatibles entre sí, de modo que no incurran en incoherencias y que la consecución de unos apoyen al logro de otros. Que sean evaluables para saber si luego los hemos alcanzado y aprender así del trabajo realizado, lo cual conecta con el módulo dedicado a la evaluación. Y que sean participativos en la medida de lo posible, de manera que la comunidad se haya implicado en su elaboración. Pues bien, como os decía, a partir del diagnóstico podemos elaborar de manera más adecuada y más precisa la convocatoria definiendo los objetivos, como he explicado en este punto, y también el marco general de la convocatoria, que es el segundo gran punto sobre la convocatoria. El marco general no es otra cosa que un breve texto escrito que haga referencia a diferentes puntos. En primer lugar, los territorios y las líneas de acción. Es decir, que describa brevemente la convocatoria, cuál es el territorio, la población o el ámbito sobre el cual queremos intervenir y para el que se convocan ideas y proyectos. Y las líneas de acción prioritarias, teniendo en cuenta y dejando muy claro que aunque esas sean las prioritarias, eso no excluye de otras, porque podría ser que las ideas y proyectos que se enviaran a la propuesta hayan identificado problemáticas o necesidades que nosotros en el diagnóstico como grupo motor no hayamos identificado. Básicamente, los tipos de propuestas que esperaríamos serían de tres tipos. O bien, respuestas a problemas identificados, o bien propuestas que busquen continuar o mejorar un proyecto, una idea ya existente, o propuestas de tipo no productivista que fomenten la convivencia y la cohabitación entre la población. Este marco general de la convocatoria también tiene que funcionar como una llamada a la acción y oportunidades. Por lo tanto, procuraremos que el tono sea convincente, movilizador, sugerente e ilusionante. Para ello, sería aconsejable destacar cuáles serían los beneficios y las oportunidades de involucrarse en el laboratorio ciudadano y de participar, ya sea como promotor de una idea o ya sea como colaborador. Y por tanto, tenemos que explicitar lo que ofrecemos como laboratorio ciudadano y lo que se espera de los participantes, cuáles serían sus compromisos. También debemos dejar claro en el marco general de la convocatoria que el laboratorio ciudadano se basa fundamentalmente en la experimentación y en el trabajo colaborativo. Esto es fundamental para evitar falsas expectativas y generar, como os decía también antes, posibles frustraciones. Debemos dejar claro que se trata de fomentar el carácter experimental, o sea que trabajamos en base al carácter experimental, al trabajo colaborativo, participativo y cooperativo entre todas las personas implicadas y que por tanto procuraremos y debemos fomentar relaciones horizontales y de aprendizaje y apoyo mutuo. En este sentido, es importante dejar claro que la propuesta inicial de proyectos o de ideas no es algo cerrado, sino que es algo abierto a la transformación y que en el momento en que se abre esta propuesta o esta idea a un grupo de colaboradores, todas y todos formamos parte de esa comunidad y todas y todos formamos parte de ese proyecto, no únicamente la persona promotora. También otro punto fundamental del marco de la convocatoria es dejar claro que la propuesta de proyectos o ideas puede partir desde cualquiera para cualquiera. Por tanto, esta convocatoria tiene que ser inclusiva, accesible, respetuosa e igualitaria, no únicamente en el lenguaje que se utiliza en la convocatoria, sino explicando y aclarando que cualquiera puede participar, sin importar sus edades, condiciones, incluso pueden no vivir en el barrio, pero proponer ideas o proyectos para el barrio a todos los niveles y escalas, es decir, desde propuestas individuales a colectivas. Y también tenemos que dejar claro que procuraremos que las condiciones, los horarios y los espacios no sean excluyentes para, por ejemplo, personas con cuidadoras o con personas a su cargo o personas con diversidad funcional o personas que sus trabajos o sus horarios dificulten la participación. Otro punto fundamental hace referencia a las fechas, lugares y formato. ¿Cuál será la forma de organizar los talleres? ¿Cuál serán los horarios y el lugar donde se llevarán a cabo? Y destacar también el compromiso de asistencia de las participantes. Es decir, podría ser que no todas en todo momento puedan participar, pero sí que tratar de asegurar un mínimo de asistencia. Las instrucciones para participar y para inscribir las propuestas tienen que ser claras, concisas y concretas. Y por tanto, procuraremos minimizar y simplificar los requisitos y los procedimientos. Y si hace falta, también es aconsejable, por ejemplo, activar puntos de información o personas mediadoras que ayuden a personas del territorio a dar forma y a expresar sus ideas en las inscripciones. Para eso podemos proporcionar un correo de contacto, un teléfono o un punto de información física al que puedan acudir las personas interesadas en plantear una propuesta de proyecto o idea. Volviendo a la segunda función del diagnóstico participativo. Como os decía en el módulo 2, dedicado al diagnóstico participativo, todo el conocimiento producido gracias al diagnóstico es una información valiosísima para cualquiera que necesite intervenir sobre su territorio. Con lo cual, el diagnóstico debería convertirse en algún tipo de material o documentación accesible y pública para todas. Porque es producto de un trabajo y saberes colectivos y además producto de la propia comunidad. Con lo cual, deberíamos procurar generar documentos de apoyo, ya sean textos, imágenes, cartografías, mapas, sociogramas, es decir, cualquier material resultante del diagnóstico que pudiera ser consultado e utilizado por las personas implicadas en el laboratorio de Ciudadano o más allá. Como os decía, para asegurar el acceso libre, público y gratuito de toda esta documentación, deberíamos procurar utilizar licencias libres y así garantizar su acceso y consulta. El último punto, como os decía antes, es que a partir del diagnóstico participativo también comienza el proceso de mediación. Como os decía, el resultado de este diagnóstico tenemos varios elementos útiles para la mediación. Para la mediación inicial y para todo el proceso. El resultado del diagnóstico, recordad que al final habremos elaborado, tendremos un mapa de cuáles son los agentes, las iniciativas, los servicios o los proyectos existentes en el territorio y que por tanto pueden ser susceptibles de convertirse en colaboradores del laboratorio o incluso apoyarles desde el laboratorio. El diagnóstico participativo también supone haber elaborado una especie de foto fija, un análisis descriptivo y comprensivo de un momento concreto en la vida de ese lugar, con lo cual esto nos proporciona información útil para la mediación y además nos ofrece una red de contactos y relaciones a movilizar y cuidar durante todo el laboratorio ciudadano. Es decir, a partir de estos contactos y de la red de relaciones identificadas podemos generar una especie de efecto bola de nieve para así conocer a otras personas, a otros grupos, a otras iniciativas o instituciones que participen del laboratorio y por tanto esto nos dará pistas sobre nuestro plan de mediación, sobre cuáles serían los agentes relevantes para involucrar ya sea como parte del equipo coordinador, como posibles mediadores o mentores provenientes de la propia comunidad, ya sea también como posibles promotores de proyectos, como colaboradores o también estos contactos que hemos establecido y que hemos identificado en el diagnóstico nos pueden servir para localizar canales de difusión de la convocatoria, identificar alianzas o apoyos mutuos para el desarrollo del proyecto, como os decía antes, pero también para poder ofrecernos o compartir recursos materiales o inmateriales, así como también para identificar posibles beneficiarias o interesadas en los proyectos resultantes. Ya para finalizar, recordaros también que disponéis de un documento donde podéis consultar ejemplos reales de convocatorias y además hay un ejercicio que si lo resolvéis de manera adecuada considero que ya tendréis bastante avanzado una base de lo que podría ser vuestra propia convocatoria de proyectos e ideas para el laboratorio ciudadano. Muchas gracias. 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 Gracias.